Si quieres saber qué son, para qué sirven y cómo se usan los separadores elásticos para bandas en ortodoncia quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es DentalTips Hola DentalTubers, bienvenidos a DentalTips, tu canal de salud bucal pues hoy estamos aquí en el consultorio y hoy vamos a ver qué son, para qué sirven y cómo se colocan y sus técnicas de colocación de los separadores elásticos para poder colocar las bandas de acero inoxidable en ortodoncia así que vamos a ver cómo se colocan, vamos por allá cuando se requiere utilizar alguna banda de ortodoncia en el paciente normalmente si queremos colocar esta banda, en este caso es una banda para un molar inferior tenemos aquí este tipo de hondo y vamos a hacer una simulación lo que qué pasaría si quisiéramos colocar en el paciente esta banda de ortodoncia directamente normalmente los dientes tienen contacto uno con otro y no tenemos nada de espacio entre ellos por lo que si queremos colocar esta banda de ortodoncia lo que pasaría es que no podría pasar adecuadamente entre diente y diente porque tenemos el contacto proximal que hace una fuerte presión entre diente y diente y eso evitaría que esta banda, que es una banda de acero inoxidable que tenemos aquí un tubo soldado a la banda normalmente las bandas las utilizamos cuando queremos colocar algún aditamento especial y no podemos utilizar un tubo bondeable o un tubo adherido al esmalte de la corona del diente entonces este tipo de aditamentos que se llaman bandas tienen mucho mayor fuerza de retención ya que abrazan a todo el diente y queda cementado ya sea con cemento de ionomero de vidrio con cemento de algún otro tipo cemento fotocurable y hace que esta banda quede perfectamente adherida al diente con suficiente presión y fuerza para que no se desaloje entonces cuando queremos utilizar ciertos procedimientos y el tubo bondeable no es suficiente para poder mantenerse en su sitio se pueden utilizar bandas de acero inoxidable con su tubo soldado entonces si queremos colocar la banda directamente en el paciente lo que pasaría es que no podría pasar porque tenemos los puntos de contacto muy estrechos o muy unidos y si lo queremos meter a fuerza lo que pasaría es que esta banda lo más seguro es que se deforme y le moleste mucho al paciente entonces lo que utilizamos en estos casos cuando queremos utilizar esta banda de ortodoncia es colocar un separador en este caso hay diferentes tipos de separadores pero del que vamos a hablar en el video de hoy son de los separadores elásticos y un ejemplo de ellos hay muchos tipos y marcas en este caso vamos a utilizar este tipo de separador hay muchas marcas, hay muchos modelos y podemos encontrar muchos variantes pero en este caso veamos aquí como esta, esta es una pequeña liguita que vamos a ver esta pequeña liga que se conoce como separador es un separador que en este caso es elástico se va a colocar directamente entre diente y diente pero de forma vertical para que cuando se reduzca su diámetro comprima el punto de contacto y lo expanda entre diente y diente y pueda separar a estos dientes vecinos dejando un pequeño espacio aproximadamente de un, más o menos de medio milímetro para que pueda entrar en una cita posterior la banda de ortodoncia en su lugar adecuadamente y vamos a ver como se coloca este separador vamos a ver tenemos aquí, hay diferentes formas de colocarlos vamos a mencionar dos formas de esta forma, utilizando una pinza para separadores de bandas que es una pinza de acero inoxidable tenemos que esta pinza tiene un mango donde apretamos y tiene una parte activa donde se coloca el separador y lo podemos estirar de esta manera en el paciente lo que vamos a hacer es llevarlo a la boca y vamos a hacer la siguiente maniobra vamos a estirar el separador a la liga vamos a hacer presión entre diente y diente aquí se nos salió el diente porque este pacientito no se porta muy bien pero lo vamos a colocar normalmente pues en el paciente por supuesto que no se sale pero aquí vamos a ver ahora si lo vamos a colocar colocamos el separador lo soltamos y lo que va a suceder es que este separador va a quedar posicionado desde la siguiente manera por supuesto que en el paciente no se mueven los dientes aquí como es un tipo de honto se nos está moviendo un poco pero si pueden ver la liga o el separador recobra su tamaño normal y lo que hace es que se encoge y hace que el espacio entre diente y diente se empiece a aumentar y el punto de contacto empieza a separarse porque esta esta pequeña esta pequeña liguita o separador cuando se encoge hace que el punto de unión se empiece a desplazar hacia adelante y hacia atrás cada diente vecino entonces tenemos que al paso de unos 3, 4 o 5 días cuando el paciente regresa a la consulta lo que hacemos es quitamos el separador normalmente colocamos un separador por detrás del diente que vamos a colocar la banda y un separador por delante del diente que vamos a colocar ahorita vamos a colocar el otro separador para que veamos como se puede ver ya los dos separadores colocados en su lugar vamos a colocar el siguiente vamos a estiramos hacemos presión movemos hacia un lado y hacia otro hacemos que baje la primera parte cuando escuchamos ese ruido que suena como que baja la primera parte ya no bajamos todo el separador es muy importante eso es muy importante recordar que cuando pasamos la primera parte de la liguita o del separador no debemos de colocar el separador hasta abajo totalmente si nosotros lo hundimos totalmente hasta abajo y hacemos que pase el punto de contacto y esta liguita quede totalmente por debajo del punto de contacto no nos va a servir para nada ya que cuando se encoja no va a estar rodeando al punto de contacto lo importante y lo vital es que cuando se empiece a recuperar su forma o su tamaño haga presión alrededor del punto de contacto haciendo que este se empiece a separar y que los dientes vecinos se empiecen a separar aquí podemos ver como se separan los dientes poco a poco como es un modelo de plástico podemos ver rápidamente como se empiezan a separar los dientes vecinos alrededor de este primer molar y así en el paciente lo que vamos a hacer ya en la cita de colocación de bandas es quitar los separadores y poder colocar la banda entonces ya tenemos que el paciente regresa la cita cuando regresa el paciente la cita lo que hacemos es quitamos los separadores si lo vamos a quitar de esta manera lo quitamos y ya tenemos un espacio para colocar la banda se puede colocar de manera adecuada y sin ningún problema porque tenemos espacio entre diente y diente entonces se quitan los dos separadores y ya se coloca la banda en su lugar entonces es muy importante lo siguiente no debemos pasarnos con el separador en su colocación entonces uno de los errores que debemos evitar es el siguiente lo que ya mencioné cuando se coloca el separador en su lugar no debemos pasarnos de presión vean si hacemos presión de más y nos vamos hasta abajo quedamos totalmente por debajo del punto de contacto vean como se ve aquí ya está hasta aquí el diente lo vamos a colocar otra vez normalmente cuando nos pasamos de fuerza de presión hacemos que ese separador quede totalmente hacia la encía o hacia la zona gingival aquí aquí voy a hacer un poquito de presión y lo voy a soltar para que puedan ver aquí lo vamos a dejar para que puedan ver entonces quiero que vean lo siguiente vean como está aquí este separador quedó totalmente por debajo del punto de contacto y esto no es bueno porque vamos a irritar la encía se va a inflamar y se puede producir un absceso gingival entonces ya que se va a acumular mucho más placa y el paciente va a empezar a tener sangrado en esta zona de la papila gingival entonces siempre 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 hay que evitar que esto suceda si en el momento que se coloca se han pasado de su posición hacia el punto de contacto lo recomendable es que en ese momento quiten o saquen ese separador porque si no va a haber problemas tenemos que sacarlo tenemos que levantarlo para que no tengamos problemas de inflamación gingival si tenemos que siempre dejarlo en tal posición en la que quede rodeando al punto de contacto y no tenga ningún problema entonces esa es una recomendación que siempre tenemos que tomar en cuenta con los separadores y pues ya nada más quitamos los separadores para colocar la banda si en cuanto a la colocación de banda pues tenemos diferentes técnicas para utilizarlo que no vamos a hablar de ello pero ya una vez que tengamos el espacio entre diente y diente pues ahora si ya podemos colocar fácilmente la banda si aquí lo voy a hacer manualmente nada más para que tengamos una idea de cómo quedaría la banda se coloca por supuesto que tenemos unos instrumentos especiales para la colocación de esta banda y tiene su técnica entonces una vez que ya tenemos el espacio se coloca la banda se cementa y con su cemento especial y ya queda listo para utilizarse y esta es la forma como se puede utilizar con la pinza para separadores y la otra técnica que tenemos para la colocación de separadores es utilizar dos hilos dentales en este caso vean como tenemos aquí dos hilos dentales que pasen por el centro del separador agarramos con los dedos firmemente y nos vamos a la boca del paciente y lo vamos a colocar estirando ligeramente el separador y vamos a hacer una pequeña maniobra como zig zag hacia derecha hacia izquierda hasta que sintamos que pasa el punto de contacto la primera parte del separador una vez que veamos que ya pasó el punto de contacto la primera parte del separador tenemos que ver por supuesto como la técnica anterior por arriba el punto de contacto tiene que estar visualmente visible este separador y esto nos indica que ya tenemos rodeado al punto de contacto y ya que tenemos eso pues ya nada más retiramos suavemente el hilo dental para que ya no se quede en la boca del paciente por supuesto que no lo vamos a dejar y se retira de la boca del paciente para la colocación del siguiente separador y ya tenemos en su lugar el separador en este caso fue con la técnica del y una técnica extra que vamos a mencionar es la utilización de dos pinzas Matthew que son estas pinzas que podemos ver aquí son pinzas son parecidas a las pinzas como de mosco pero son con parte la parte posterior está redondeada agarramos se puede utilizar cualquier pinza que haga presión estas pinzas Matthew son muy cómodas detenemos al separador de cada lado con cada una de las pinzas y vamos a poder hacer la misma maniobra pero con estas pinzas vamos a la boca del paciente localizamos la zona que queremos colocar el espaciador y hacemos igual estiramos un poquito el separador y hacemos movimientos a la derecha izquierda hasta que sintamos que pasa el punto de contacto el separador y después soltamos para dejar en su lugar en este caso al separador en el punto de contacto que deseamos se coloca y ya lo tenemos en su lugar entonces es otra forma de colocarlo de manera fácil si tenemos estas pinzas también lo podemos utilizar entonces ya vimos tres maneras con la pinza de separadores con el hilo dental y con las pinzas matio así que esta es la forma como se coloca el separador para bandas de ortodoncia esperamos que te haya sido de utilidad esta información sobre los separadores elásticos para las bandas de ortodoncia así que ya nos vamos agradecemos todos tus likes tu suscripción al canal y por supuesto tus sugerencias y comentarios y también la recomendación del canal con tus amigos así que ya nos vamos saludos a mi mamá y nos vemos en el próximo vídeo chao chau